hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo del canal julio antonio en este vídeo vamos a aprender o vamos a resolver algunos ejercicios de regla de tres simple como también vamos a resolver unos ejercicios sobre porcentajes vamos a empezar con estos ejercicios sencillos y prácticos nos dicen en el primero en el primer ejercicio nos dice hallar el 30% de 35 estos son básicamente matemática básica para todos aquellos que están comenzando con la matemática estos ejercicios pues van a servir van a servir para que tú te vayas afianzando con estos temas no de porcentajes entonces vamos a resolver para ello vamos a utilizar esta pizarra pizarra virtual aquí en windows por cierto si tú no tienes esta pizarra lo puedes descargar desde la tienda de windows bien perfecto entonces vamos a vamos a resolver vamos a copiar este ejercicio me dice que hallar el 30% de 35 bien entonces escribimos aquí hallar el 30% de 35 30% de 35 perfecto entonces lo que vamos a hacer aquí es interpretar lo que nos está pidiendo no en primer lugar cuando nos dice 30% de 35 este porcentaje significa lo siguiente no vamos a escribir aquí 30 sobre 100 porque sobre 100 porque este 30% representa un número pero a la vez es de un todo no 30% de 35 quiere decir de 35 este de es multiplicación de 35 y esto es lo que vamos a encontrar no cuánto es cuánto es el 30% de 35 entonces aquí simplemente vamos a multiplicar o podemos sacar también pues en este caso podemos simplificar simplificamos un 0 nos quedaría por ejemplo 3 por 5 15 por aquí dejamos el 1 3 por 3 9 más 1 10 105 sobre 10 y aquí podemos sacar incluso también quinta si le sacamos quinta sería 2 quinta 1 quinta 2 entonces básicamente sería más o menos 21 sobre sobre en este caso sobre 2 vamos a ver vamos a ver si lo hemos hecho bien aquí 2 quinta 1 quinta 1 quinta 2 quinta 2 quinta 2 entonces vamos a seguir resolviendo ahora esto 21 sobre 2 representa un número que es una fracción esto representa a más o menos 10.5 y este 10.5 vendría a ser el 20 perdón el 30% de 35 entonces ahora si nos preguntan cuánto es el 30% de 35 nosotros con toda certeza podemos responder que el número es 10.5 ¿por qué? porque este 10.5 representa volviendo a lo mismo el 30% de 35 y así se desarrolla este ejercicio de porcentajes y vamos a pasar ya al segundo ejercicio vamos a pasar al segundo ejercicio para ello podemos crear una nueva pizarra también o podemos seguir escribiendo aquí vamos a escribir otra pizarra en otra pizarra entonces al ejercicio número 2 vamos a escribir el ejercicio número 2 y nos dice de qué número es el 8 perdón de qué número es 8 el 2% ya esto un poquito ya varía ¿no? la pregunta pero van a ver ustedes cómo se desarrolla entonces vamos a escribir número 2 número 2 pregunta escribimos mayúscula de qué número me dice acá de qué número de qué número de qué número es 8 es 8 o sea te está dando un número es 8 el 2% aquí ya te está te está dando otra información no te está preguntando lo mismo ¿no? que en el ejercicio 1 sino ya otra información entonces vamos a correr un poquito hacia abajo y me dice de qué número o sea cuando ya me está diciendo de qué número me está hablando del resultado de qué número así es es 8 perdón, perdón, perdón de qué número es 8 me está diciendo aquí ¿no? entonces de qué número es 8 el 2% o sea de qué número multiplicado o 2 sobre 100 multiplicado por 2 sobre 100 porque esto significa 2% 2 sobre 100 bien, de qué número es el 2% perdón es 8 el 2% eso es lo que nos está preguntando aquí la pregunta ya es un poquito confusa pero lo que importa es que tienes que interpretar correctamente de qué número es 8 te dice o sea es 8 igual 8 el 2% ¿no? el 2% bien entonces de qué número es 8 el 2% bien, entonces de qué número es 8 el 2% y simplemente aquí nos quedaría resolver entonces como no sabemos el número no sabemos el número de qué número es 8 el 2% igualamos esta incógnita lo dejamos aquí para saber el número y esto podemos sacar aquí también podemos simplificar 50 mitad 1 sobre 50 este 50 quedaría más o menos así vamos a borrar esto vamos a usar el borrador todavía para que no se confundan entonces multiplicamos sobre 1 sobre 50 igual a 8 aquí lo tenemos entonces este 50 como está multiplicando perdón como está dividiendo pasa a multiplicar sería 8 por 50 8 por 50 sobre 1 porque esto está multiplicando pasa a dividir pero ya el 1 no se escribe así que lo vamos a dejar ahí entonces el número sigue en incógnita y esto básicamente sería 8 por 50 sería 400 perfecto entonces ya tenemos el resultado me hice la pregunta ¿de qué número es 8 el 2%? ¿de qué número de 400? porque si nosotros le sacamos el 2% de 400 vamos a sacar esto incluso para corroborar por ejemplo 400 por el 2% nos tendría que salir 8 nos tendría que salir 8 sacamos aquí 2 ceros 2 ceros 4 por 2 8 entonces el 2% el 2% de 400 es 8 corroboramos que es correcto de esta manera nosotros hemos desarrollado este ejercicio número 2 la pregunta ya es un poco confusa me dice ¿de qué número es 8? me dice ¿de qué número es 8 el 2%? entonces ya el número no lo sabemos no da el ejercicio el número entonces nosotros lo encontramos en el anterior ejercicio habíamos encontrado el porcentaje directamente pero aquí ya encontramos el número las preguntas pueden variar entonces de esta manera ya hemos desarrollado el ejercicio número 2 ahora vamos a pasar al ejercicio número 3 ya tenemos aquí dos pizarras vamos a colocar aquí el ejercicio ejercicio no lo vamos a dejar ahí entonces ya en la pizarra número 3 vamos a resolver el tercer ejercicio y lo vamos a copiar rápidamente en el ejercicio número 3 me dice ahora ¿qué porcentaje de 315 es 945? bien vamos a copiar el ejercicio número 3 abrimos signo de interrogación perdónenme esta Q me salió muy grande bien entonces ¿qué porcentaje qué porcentaje de 345 de 315 perdón de 315 es 945 no tengo mucha practicidad con esta pizarra pero ya me estoy acostumbrando es 945 si no me equivoco vamos a ver sí ¿qué porcentaje de 315 es 945? eso es lo que me está preguntando aquí en el ejercicio número 3 entonces vamos a vamos a encontrar el porcentaje aquí ya vamos a encontrar el porcentaje no vamos a encontrar el resultado ni tampoco el número sino porque ya nos dan ya nos dan por ejemplo esto es lo que nos trata de indicar aquí ¿qué porcentaje? o sea no sabemos tenemos el porcentaje vamos a vamos a colocarle así ¿qué porcentaje? o en todo caso ya sobre 100 ¿qué porcentaje? de 315 de 315 multiplicado por 315 es 945 a ver vamos a ver ¿qué porcentaje de 315 es 945? a ver vamos a ver aunque esta pregunta está mal mal formulada si no me equivoco sí me estoy dando cuenta que esta pregunta posiblemente esté mal formulada porque debería ser así ¿no? ¿qué porcentaje de 945 es 315? esto debería ser al revés porque de lo contrario no tendría lógica porque un número el resultado del porcentaje no puede ser mayor al número del cual se está calculando el porcentaje por ejemplo yo no puedo decir no el porcentaje o por ejemplo el 50% por ejemplo de 10 yo no puedo decir que va a ser 20 esto es ilógico porque el número es 10 nada más el porcentaje aquí el 50% sería 5 nada más porque siempre tiene que ser un número menor ahora el 100% es 10 entonces aquí sería ilógico decir ¿qué porcentaje de 315 es 945? aquí tendría que ser ¿qué porcentaje de 945 es 315? entonces haciendo esta observación nosotros vamos a cambiar la información vamos a borrar y por aquí vamos a borrar esto y vamos a interpretarlo ¿no? como si fuera que el ejercicio se ha colocado correctamente así que vamos a cambiar aquí el orden vamos a ir un poco hacia arriba para borrar esta información que porcentaje de 945 es 315 así debería ser aquí porque sería lógico calcular un porcentaje el resultado no nos puede salir mayor al número que estamos teniendo como referencia entonces escribimos nuevamente ¿qué porcentaje de qué porcentaje de 945 es 315? esto si tiene lógico entonces aquí ya nos quedaría hacer 945 ¿qué porcentaje? no lo sabemos es 315 ahora si podemos resolver entonces podemos sacar por ejemplo aquí quinta porque termina en 5 entonces quinta sería aquí 20 y por aquí podemos sacar quinta 1 en este caso para ir mucho más rápido vamos a usar la calculadora 945 entre 5 nos tendría que salir exacto 189 nos sale entonces por aquí vamos a borrar esto y nos sale 189 bien entonces sacamos quinta y por aquí ya lo resolvemos de la siguiente manera entonces para saber el porcentaje simplemente este número 189 lo podemos dividir entre 20 así es o en todo caso si lo podemos resolver a ver vamos a ver si se puede sacar tercia 6 9 9 más 8 17 más 1 18 bien los dígitos suman un número que es múltiplo de 3 entonces vamos a sacar tercia tercia por aquí 6 y tercia por aquí sería 63 bueno vamos a ver 315 315 entre 3 sería 105 bien entonces 105 tercia tercia ahora si podemos sacar acá también por ejemplo 6 9 podemos seguir sacando tercia sería 2 vamos a ponerlo por acá tercia 2 1 por aquí también podemos seguir sacando tercia sería 105 entre 3 sería 35 tercia 35 bueno ahora ya no podemos sacar tercia aquí sería 8 aquí 21 entonces más o menos sería así este pasa a multiplicar entonces queda solo la x aquí 35 por 20 sobre 21 ¿por qué? porque este está dividiendo pasa a multiplicar arriba y este 21 pasa a dividir listo ¿qué más podemos hacer aquí? ya nos quedaría solamente resolver porque ya no podemos sacar ni tercia ni tampoco quinta bien vamos a sacar tercia aquí vamos a multiplicar primero 35 35 por 20 sería 700 entre 21 entonces el porcentaje nos quedaría así ¿no? 33.33 más o menos el porcentaje sería 33.33 por ciento entonces ¿qué porcentaje? ahora ahora ya podemos saber representa ¿no? ¿qué porcentaje representa este 315? porque si nosotros sacamos por ejemplo vamos a sacar y vamos a corroborar el 33 por ciento punto 33 por ciento de 945 nos tendría que salir nos tendría que salir ¿cuánto nos tendría que salir? vamos a ver nos tendría que salir por aquí 315 entonces aquí escribimos 315 y vamos a corroborar vamos a corroborar si nos sale bien vamos a corroborar entonces 33.33 sobre 100 nos tendría que salir multiplicado por 945 nos tendría que salir este resultado vamos a ver si es cierto entonces multiplicamos 33 vamos a multiplicar así de rápido sin sacar tercia ni nada 33.33 por 945 igual entre 100 si exacto entonces nos sale 315 porque los decimales del 33 punto 33 bueno no va a ser exacto porque esto ya básicamente es 315 porque está 314 coma 96 esto se redondea y es 315 y esto es lo que lo que nosotros teníamos que encontrar cuando nos pregunta nos pregunta que bueno aquí sale 314 punto 96 que es básicamente lo mismo 315 315 entonces con eso corroboramos que si es cierto hemos encontrado muy bien el ejercicio y me dice que porcentaje de 945 de 945 que porcentaje de 945 es 315 así es entonces de esta manera ya hemos corregido el ejercicio estaba mal planteado y también lo hemos desarrollado que porcentaje es 315 de 945 es en este caso 33 punto 33 este sería el resultado y ya con esto estaríamos resolviendo el ejercicio número 3 así un poco extenso de interpretar pero esto es básicamente porque el ejercicio estaba un poco mal bueno vamos a pasar ahora al ejercicio número 4 y ya de esta manera vamos a terminar con estos 4 ejercicios vamos a pasar al siguiente ejercicio esperemos que no esté mal planteado de qué número es 258 el 20% de qué número es 258 el 20% y también el siguiente ejercicio es de qué número es 920 el 54% aquí si están bien planteados no hay problema bueno para estos ejercicios vamos a desarrollarlos en un siguiente video para ver de qué forma se desarrollan estos ejercicios y así vamos a seguir desarrollando más ejercicios porque tenemos varios ejercicios que vamos a desarrollar bueno nos vemos en el siguiente video en la parte número 2 para seguir desarrollando el ejercicio número 4 y el número 5 y el número 5 y y y y y